¡Guerra! 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 ¡Guerra de Palabras! ¡Señora hermosa, invítenos a su casa y le prometemos que no jugamos Guerra de Palabras porque esa sí sube el recibo. ¿O no, cerebro? ¡Es correcto, no! Vamos a jugar Guerra de Palabras con la señora en su casa. ¡Vámonos! Regístrense, venganalegría.tv. Venganalegría.tv. Le damos la bienvenida al equipo de Ricardo Casares, conformada por Laura G. y Flor Rubio. Y del otro lado, Cristal sirve como capitana, Annette Cumuro y Pato Borghetti. Primero las damas, Cristal, ¿contra quién más del otro equipo? Contra la otra desvelada, Laura G. Ahí está, duelo de desveladas. Yo les voy a decir una cosa, yo a las 11 me iba a dormir y Cristal... Duda. Ahora resulta que yo... ¿Desveladas y crudas o solo desvelables? Solo desveladas. Solo desveladas. Ahí está, véanse a los ojos. Por favor, veamos. Su letra es la M, la M. Cristal. Madre, masturbación, mamá. Mastografía, menstruación, mamut, Marta, Monterrey, mula, mi, mío, mis, tripas. ¡Nada! Toques para Laura G. Toques para Laura G. 1 a 0. No, se siente bien feo. 1 a 0. Suave, verdugo. Siguiente letra. Atención, es la R. La R. Laura. Roberto. Recio. Rimbombante. Roberta. Rodolfo. Rodo. Rorro. Rodolfo. Ya lo paso. Tocos para Cristal Silva. Dicita, no, son dos meses. De robo. Se cambia el regalo. Se empató esto. Atención. Amigui. Siguiente letra es la S. La S. Cristal. Sabor. Nada. Tocos para Cristal Silva. Bien. Canción Cristal Silva. Yo te ayudo a cantar la de... Amiga, tengo el corazón herido. ¡Ah! 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 ¡Qué Dios mío! ¡Se me va! ¡Te pasaste! Y desvedada se siente más fuerte. ¡Ay, se me sale el corazón! Ricardo Casares, ¿cómo te vas? ¡Ay, qué más! No quiero, no quiero. Maldita adicción. No quiero a Neth Kuburu. ¡No quiero! ¡A Neth Kuburu! Es muy buena, Neth Kuburu. La recién cumpleañera. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Veansa los ojos! ¡Claro que no! Su letra es la T. La T. Ricardo. Teresa. Taco. Torta. Tacos. Tamal. Tamaulipas. Trompa. Tramales. Tramales dijo. Dije tramales. ¡No, no! ¡Ay, tramales! Aguanten. Se repite. No paren esto porque si no... No le toca a toque, Ricardo Casares. La última vez que lo paso. ¡Atención! Siguiente letra es la O. ¡Váselo a cero! La O. Aneth. Osvaldo. Oscar. Oso. Orlando. Ostentoso. Oslo. Órale. Ola. Ostante. ¡Eso! ¡Váselo a cero! ¿Qué te pasa? Siguiente letra es la C. La C, Ricardo. Cristiano. Caza. Cazares. Calambres. Costra. Calambre. Clara. Cálame. Cálame. ¡Claramente! ¡Cálame! 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 No lo pares, Ricardo Casares. Yo no paré nada. Lo paraste. Culpa uno a uno. Yo no lo paré. Yo no lo paré. ¡Chapado! ¡No! Siguiente letra. Atención, desempate. ¡Guarde el silencio! ¡Guarde el silencio! Siguiente letra es la N. La N. Anet. ¿Nicadagua? Nunca. Nada. No. Nalga. Nariz. Nies. ¡Taca el mies! No toques con Anet Kuburu. Sabemos qué es, pero no es en el diccionario. Canción Anet Kuburu. No puedo creer lo que dije. Ándale, por favor. ¡Perdón, papá! ¡Perdóname! ¡Atención Anet Kuburu! ¡Eletras de mi ventana! ¡Veo pasar la mañana! ¡Aaah! 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 Ahí en redes sociales nos dices que es el Nies. Flor Rubio contra Pato Borghetti. ¡Atención! Oye, Anet, no sabía que sabías. Pero lo saqué, lo saqué adelante. Épale, ahí está, lo sacó. Bueno, ya. Ya estaba. ¡Siguiente letra! ¡Atención! Flor Rubio, Pato Borghetti, biense a los ojos. Su letra es la J. La J. ¡Pato! Juan. Javier. Jacinto. Jerónimo. Jiguero. Jalisco. Jolgorio. Jícama. Jujutla. Jacarandoso. Jujutla. Jorge. Jaramillo. Jimena. Jalapa. Jojojo. ¡Nada! ¡Muy tanto, está la Jujutla y Jujutla! Hay dos, hay dos. Oye, lo dijo Jujutla y Jujutla, está bien. Uno a cero, uno a cero, ganando Pato Borghetti. Siguiente letra, atención, guarda el silencio. Siguiente letra es la D. La D. Flor. Dania. Dedo. Dado. Dedos. Durango. Dedal. Damaso. Dinamarca. Delia. Dolores. Diré. Dicotomía. Dinos. Dinosaurio. Decir. Dardo. Dinamarca. Dardos. Dinamarca, ya lo dije. ¿La paró? La paró. La paró. La paró. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Me están diciendo aquí que sí está repetido toques para Flor Rubio. Toques para Flor Rubio. Canción, Flor. Una canción, Flor. Venga. Cántanos algo, Flor Rubio. Uh. A ti te quedé grande, por eso estás con una malita. Eso es. Está muy moderno, Flor Rubio. Marcador al momento. Dos a uno. Ganamos el equipo de Ricardo Casares. Ya. Ya. Te pregunto, Ricardo, ¿contra quién vas? Qué bueno. ¿Yo? Ya acabamos. No. Ya acabamos. Ganó el equipo de Ricardo Casares. Todo el equipo de Cristal Cielo recibe toques. Qué bueno. Canción grupal, venga. Lo pondrá Cristal. A ti te quedé grande, por eso estás. Ahí estás, salpicando a todos. A ti te quedé grande, por eso estás.